A ver, a ver Me van a contar Si se ve bien Estamos haciendo un experimento Y si se oye bien Está bien, va Salom Javerín, que gusto que se oye bien Y espero que estén disfrutando Conmigo El paisaje Del barco pirata Hoy está La visión está un poco nebulosa Pero allá al fondo se ve el mar Y el sol empieza A caer a mis espaldas Y yo también lo estoy viendo en una pantalla Delante mío, igual que ustedes Quiero compartir con ustedes Hoy algo que nos quedó pendiente La semana pasada En nuestra para allá de la semana pasada En el capítulo 19 De Baicra No, no es el 19 Bueno, en nuestra para allá de la semana pasada Hay Hay un verso Un pasuk Que dice Ya les digo exacto Dónde Si, Baicra Levítico 19 Verso 17 Este verso dice así Digo en hebreo Y empiezo A intentar traducirlo Traducción Traducción La palabra Lesogía Usualmente quiere decir Probar algo Dar una Ojaja Es dar una prueba de algo En este contexto En general Ese verbo Lesogía Que está aquí Conjugado dos veces Ojea Tojía Se suele traducir al español Por reprensión Por reprender Reprender Reprenderás A tu camarada A tu colega A tu prójimo Primero Y segunda parte de nuestro verso Y no cargarás Por él Pecado Y acá Nos vamos a encontrar Con uno de los aspectos fundamentales De esa responsabilidad Colectiva De los unos por los otros Esa responsabilidad De recíproca De Que nos pone A todos Conformando una única red Como todas las moléculas De agua De un río Hacen un río Y así Y de qué modo Somos todos Corresponsables De algo que Es Colectivo Y es fundamental Dicen los Mefarshim En general Los exégetas Y a continuación Vamos a abrir El libro Abad Haim Del jajam Menashem Menajem Que ya lo hemos frecuentado Alguna vez Y trae Caramba Trae Algunos chispazos Analógicos Muy interesantes Para el tema Pero ante todo Dicen nuestros sabios Que la mitzvá De leogías De reprender Al prójimo Funciona Básicamente Del siguiente modo Si tu prójimo Hace algo Que va Contra las mitzvot De la Torah Y es en general Contra todas las mitzvot De la Torah Pero En el estado Tan patético De conciencia En que se encuentra La mayor parte De la humanidad Vamos a priorizar Y vamos a focalizarnos En las mitzvot Que tienen que ver Entre el hombre Y su prójimo Las mitzvot Que tienen que dar lugar A lo más importante Que espera la Torah De nosotros Que es que hagamos Justicia y Shalom Y que eso Lo hagamos con compasión Entonces Enseñan nuestros sabios Que cuando alguien Hace algo Que va en contra Y que entonces Yo sé Que se está haciendo Un daño a sí mismo Y también Le está haciendo un daño A todo el colectivo Que me incluye Entonces Yo debo reprenderlo Debo hacerle notar Que lo que está haciendo Está mal En principio Y por supuesto Si lo que él está haciendo Lo hace en privado Solo en privado Puedo reprenderlo Porque tengo del otro lado Una prohibición Algo que me explicaron Los sabios En Pirkei Avot Que dice Hamalvin Etpnei Habero Barrabim Einlohele Klaolam Habá El que Pone blancos Hace palidecer De vergüenza El rostro De su prójimo En público No tiene lugar Dicen nuestros sabios En el mundo Por venir Y en otro lugar En la Gemara Vuelven a aclarar Que El que vergüenza En público A su prójimo Es como si lo matara Y entonces Hay que tener Mucho cuidado Pero si una persona Comete Un pecado Contra la Torah Un pecado Contra la Torah En términos De mitzvot Entre el hombre Y su prójimo Quiere decir algo Que va contra El shalom Que va contra La justicia Que va contra Una sociedad Piadosa Que va contra La tzedakah Como era el caso De los sodomitas Si hace eso En público Tú tienes que Reprenderlo En público Para evitar Que arraste Tras de sí Con su mala Influencia A muchos más Por el mal camino De modo que Hemos hecho Un inicio Un inicio De idea De Cómo funciona Desde la responsabilidad Hercíproca Esa mitzvah Tan cara De Reprender Al prójimo Y hay una salvedad Más que hacen Nuestros sabios En Distintas interpretaciones En distintas lecturas Dicen nuestros sabios Varias veces Te advierten Esta mitzvah Está limitada A que Haya alguna posibilidad De que él Preste atención A tu reprensión Si él presta Atención Si tú de verdad Vas a ejercer Influencia Al reprenderlo Y lo vas a estar Ayudando A que deje de hacer Eso que hace mal Entonces Hazlo Y hazlo Como un mosquito Que no para De acercarse Y de rodearte Y de zumbar alrededor Hasta el límite Un instante Antes de que veas Que si sigues Se va a poner violento Y te va a pegar ¿Ven qué belleza? Ahí Cómo se ve El reflejo Dorado Plateado Del sol Sobre las aguas Del Mediterráneo Ahí en esta esquina De la pantalla Qué maravilla Pero visto esto Que hemos visto Como inicio De nuestros sabios Veo desde acá Los veo muy chiquitos Pero reconozco Que Aidea Está por ahí Por si alguien Quiere levantar la mano Puede ser un buen momento Antes de sumergirnos Por unos minutos más En lo que El libro Abad Haim Nos va a comentar Sobre esto En el final De su comentario Sobre Parashat Dejar ¿Alguien quiere Comentar algo Preguntar algo Agregar algo Nadie me está Escuchando Seguramente O nadie está Entendiendo Lo que digo A ver ¿Alguien que me confirme Que están ahí Aunque sea? Papá Aquí estamos Salom Salom ¿Alguien habló allí? Yo acabo de entrar No escuché lo que dijo antes Pero estoy confirmando Que sí se escucha Baruch Hashem Maravilla Bueno Entonces vamos a dejar Intervenciones Para después Del próximo bloque Voy a ir leyendo En hebreo Tenemos aquí El libro Ocupa casi dos páginas El El parágrafo Al que nos queremos Dedicar por unos minutos Voy a leer Algunas partes Salteadas de él Y vamos a ir comentando Dice aquí El Jajam Menashe Korena Aim Lector agradable Te estoy trayendo Entre ti Una de las mitzvot Una de las 613 mitzvot No algo que es una costumbre O una tradición O una interpretación Sino específicamente Una de las 613 mitzvot concretas Como está escrito Como está escrito En Baikra Como dijimos al principio Reprender Reprenderás A tu Colega A tu camarada En hebreo Amiteja Admite varias 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 traducciones Primero que nada La mitzvah Doble Ojeach Tojías Reprender Reprenderás Que es muy importante Y que debes insistir En eso Al menos dos veces Para fijar Nuestros sabios En alajá Reprender Reprenderás A tu camarada Primero que nada Y segundo Y no cargarás Por él Un pecado Y dice Porque somos todos Responsables Solidarios Los unos por los otros Se preguntaron Se preguntaron Los exégetas ¿Qué quiere decir Que te agrega No cargarás Por él Un pecado? ¿No alcanzaba Con decir Que debes Reprenderlo? Entonces Vamos a De la mano De Jajam Menashe Vamos a otro caso Que nos viene a enseñar De otro modo Básicamente Este mismo rumbo De pensamiento Dice Moshe Al pueblo de Israel En otro punto De la Torah Repasando Repasando la historia De lo que ha acontecido Hasta ahora Que estamos en el desierto Dice La traducción de esto Habitualmente Es Con 70 almas Descendieron tus ancestros A Mitzraim Y esto está bien Y esto está bien Porque en español Cuando yo digo Un sustantivo Mi sustantivo Va a acompañar Siendo Pronunciado O expresado En singular O en plural Al número De ocurrencias Del mismo Que estoy diciendo Por ejemplo Si tengo más De una alma Voy a decir almas En cambio Si tengo una sola Voy a decir alma El plural O el singular Están en el sustantivo Que uso En hebreo No siempre es así De modo que Aquí si quiero traducir Literalmente De verdad No dice Con 70 almas Dice con 70 Que son muchas Y entonces dice Alma en singular Y viene la Torá A decirnos Nos enseña El Jajam Menashe Que Todas estas almas Son Como una sola Alma Todas estas almas Son Recíprocamente Solidarias En red Entre sí Cada una Por todas las demás Y cada una Por el colectivo Del mismo modo Que está escrito Cuando el pueblo De Israel Se formaron Al pie del monte Sinai Para prepararse A recibir la Torá No está escrito Que Los hijos Del pueblo De Israel Como dice Por todos lados La Torá Bne Israel Los hijos de Israel Se juntaron allí Sino que dice Vahijan Sham Israel Tanto el verbo Como el sustantivo El verbo Vahijan Y acampó Hoy acampará Pero hoy No lo precisamos El futuro En el contexto Y acampó Israel Acampó Según el Midrash Somos tres millones De personas Esas tres millones De personas Acampó En singular Por la misma razón Porque solo Siendo una unidad Todas cuyas Como si fuera Partes Con ilusión De separatidad Son recíprocamente Solidarias Y recíprocamente Responsables Entre sí Solo de ese modo Íbamos a ser capaces De recibir la Torá Y es por eso Que agregó la Torá A la mitzvah De la reprensión La advertencia De ese modo No cargarás Por él Un pecado Porque si él Está cometiendo Esa profanación Ustedes están Escuchando conmigo Ese avión Que está completamente Invisible Bueno Ya pasará Eso sucede Mucho por aquí Porque Al ser Recíprocamente Responsables Los unos con los otros Si tengo La capacidad De reprenderlo De ayudarlo A corregir su camino Y no lo hago Entonces Soy socio De su pecado También Podemos irnos Para seguir Ahondando un poco Más en el alcance De esto Podemos irnos En el Talmud Hasta El tratado De Sanedrín Si no me equivoco En la hoja 4 Página 1 Que habla De que En la generación De Tzidquiao Creo que Es Zadakías En transliteraciones Al español Tzidquiao Era Un rey Del pueblo De Israel Un rey Tzadik Un rey justo Y bueno Y sin embargo La mayor parte Del pueblo Y también Los ministros Que le rodeaban Y sus subordinados No eran buena gente Entre ellos Y practicaban Idolatría Y eran una generación Bastante detestable Como colectivo Y el Midrash Habla Aquí en El tratado De Sanedrín De que El creador Pensó Pensó Se consideró Tenía Tal nivel De mal Que pensó En dar vuelta Al mundo Producir un montón De catástrofes Para que el mundo Cambiara por completo Y sin embargo El rostro De Tzidquiao Le hizo cambiar De idea ¿Se acuerdan Que estudiamos En el libro De Xavier Y tantas veces Que en la expresión Del hombre En la expresión Del rostro Del hombre Se refleja Su tzelen Se refleja La impronta divina Que hay en él Y cuan viva Está Y cuan consciente En términos presentes Está Y La camarada Entonces sostiene Que Tzidquiao El rey Era Un tzadik Tan alto Un hombre Tan elevado Que Por el mérito De él El creador Decidió Cambiar El crédito De él Se ponía Del otro lado De la balanza De todo el mal Que había en el mundo Y alcanzaba Para salvar el mundo Y sin Sin embargo Sin embargo Está escrito En el libro De Jeremías Capítulo 39 Que el rey Tzidquiao Que era ese tzadik Inmenso Que les acabo de contar Hizo el mal A ojos de Hashem A tal punto Hizo el mal A ojos de Hashem Que recibió Un castigo Atroz Un castigo Mucho más terrible Que la misma muerte Porque vino Nebuchadnezzar Que Tzidquiao Era un tzadik Un justo Sagrado De tal nivel Que el mérito De él Alcanzaba Para nivelar Todo el mal Del mundo Y así salvar Al mundo De la debacle Dicen Y que había Y que había ¿Tú eres un rey? Entonces además de que todos No porque sí No así porque se le dio la gana Al creador Cayó fuego de los cielos Y el azufre y el fuego Quemaron las ciudades De Zdom, Sodoma Y Amorá, Gomorra Sino porque ellos tenían leyes Y esas leyes eran malvadas Y esas leyes incluían Aparte de la negación De la tzedakah La negación de la justicia La negación de la caridad Incluían La refutación De toda De todo intento De ayudar a otro A enmendar sus caminos La maldad Estaba entronizada La maldad era ley Y entonces No había como rescatarlos Ah, y estamos llegando Sobre el final de aquí Y vamos a leer En el tratado de Shabbat También del Talmud de Babilonia Hoja 119 Página 2 Que, prestado atención Hemos estudiado De tantos modos distintos Y ni hablar ahora En el Homer Las razones Por las que se destruyeron Los templos Los dos templos De Jerusalén Que simbolizan Que simbolizan Que simbolizan Las razones Por las cuales Se estrangula La conexión Entre el creador Y creación Entre lo divino Que hay en mí Y lo divino En que soy Hablamos de La idolatría Hablamos De la profanación De las mitzvotas Entre el hombre Y su prójimo Del robo De la maledicencia Dicen los sabios En el tratado De Shabbat Y es un resumen De todo eso No fue destruida Yerushalayim Sino porque No se reprendieron Los unos A los otros Nadie asumía Responsabilidad Por la profanación Por la transgresión Por el acto De mal Que hacía el otro Todos veían Que sus prójimos Sus contertulios Actuaban mal Y sin embargo Era más cómodo No reprenderlos Y entonces Uno también Degradarse A ese mismo Estándar Y a la postre Eso de que No se reprendieran Los unos A los otros Eso de que No estuvieran Atentos A que El bien Sea siempre Mayoría No estuvieran Atentos A producir Aunque sea La luz Que estaba En sus manos Producir Para que esa luz De la cantidad Que fuera Hiciera retroceder La oscuridad De ahí Que se generalizaran Todos esos pecados Que nombramos Siempre Cuando decimos ¿Por qué se destruyó El Beit HaMikdash? ¿Por qué se destruyó Yo el templo? Porque si no Cuidamos unos De los otros Si no estamos Tomados de las manos Y no Nos ayudamos Si nos guiamos Los unos a los otros Y nos observamos Los unos a los otros Mira Tengo la sensación Humildemente De que Esto que estás haciendo No es bueno Para ti Tengo la sensación De que con eso Que estás pensando Hacer A la postre Puede que fugazmente Sientas que te haces Bien a ti mismo Pero la postre Va a redundar mal En círculos concéntricos A ti E inevitablemente Eso va a repercutir En ti Y el bien Que vas a experimentar Va a ser fugaz Y así Si no hacemos eso Entonces Entonces estamos Atrayendo el mal Sobre nosotros mismos Y sobre todo El colectivo De que formamos parte Ay Pobre Tzidquiao Lo que tuvo que sufrir Solo porque no se dio cuenta Que valía antes la muerte A no intentar Como rey Como guía Como pastor Guiar a su grey de retorno Hacia el camino del bien Hasta aquí Hasta aquí nuestra cita Del libro Ahabat Haim Para hablar De Seguramente No solo una de las mitzvot Fundamentales Tampoco solamente De una de las mitzvot Más relevantes A nuestra propia vida Sino De una de las mitzvot Más sabias Maravillosas Reveladoras Y que ponen en nuestras manos Herramientas Para ser Verdaderos Obreros de Geulá Esta es la hora La puesta de sol Los vecinos Están empezando A aparecer en sus terrazas Nadie se quiere perder La puesta de sol Tan bonita Bueno, nadie No es cierto Son minoría Pero los que lo hacen Salen aquí Todos los días Antes de la puesta de sol Justo Que yo estoy viendo En pantalla Junto con ustedes Esta mitzvah De alguna manera Es la mejor síntesis Del sueño Del templo de pasos Tenía que decirlo Ese lugar en que Nos ayudamos Unos a otros Nos prendemos luces Unos a otros Nos alumbramos el camino Nos servimos de linterna La metáfora Que prefiráis Eso mismo Eso mismo Amigos De eso se trata Esa es la mitzvah Fundamental A que debemos Abocarnos Si queremos darle A nuestras vidas En presente El más alto Y maravilloso De los sentidos Que tenemos capacidad De darles Fortaleciendo En nosotros mismos Y en derredor Ese vínculo Maravilloso Entre lo divino Que hay en mí Y lo divino En que soy Hasta aquí Mi fase monologal ¿Quién quiere decirnos algo? ¿Quién quiere comentarnos algo? Ya sea de esto que acabamos de hablar O provisto que estos son Nuestros encuentros de tertulia informales De cualquier otro tema Que le resulta candente O de los contenidos Que hemos compartido En el último par de días Que no nos hemos visto aquí en live Adelante Es de ustedes Yo me voy a servir un mate Caramba, ¿qué sucede? ¿Es que no quieren hablar? ¿O tenemos algún problema técnico? Hola Hola, hola Hola ¿Sí se me escucha? Claro Ah Buenos días, Rapa Buenas tardes Por allá Ay, pues yo sí tengo Una duda muy grande Porque Al respecto de esto Que está hablando Porque No me está resultando Muy sencillo Ya observar Que por ejemplo Hay bullying En un grupo Donde estoy Ya Hicimos reglamento Y todo Pero no siento Como la fuerza Del grupo Muy Como muy Puesta Para Como para Presentarlo Y como para De veras decir ¿Sabes qué? Pues aquí hay elementos Que están Molestando gente Que están haciendo Comentarios Que lastiman Discriminatorios Entonces No sé Yo siento Que me lo vuelvan A presentar Hoy Y en estos días Es que Tengo que tomar Acción Solamente Quisiera un consejo Como para Como para ir Con más Con más certeza Entonces Pues sí me gustaría Escucharlo Muchas gracias Bienvenida Por favor Bienvenida Qué belleza Va a ser La pregunta Difícil Porque uno Tiene que evaluar Muy en presente Y muy de acuerdo A las circunstancias Específicas Del grupo En que estás Y a la razón Por la que estás Ahí Porque fíjate Como dijimos Una de las condiciones Para que tenga sentido Cumplir la mitzvah De tu jejá Es que creas Que hay Aunque sea La mínima posibilidad De que te escuchen La mínima posibilidad De que quieran Enmender sus actos Esa es la primera pregunta Que te tienes que hacer Después dependiendo De quién es el grupo Quién es la gente Que lo conforma Por qué da la impresión Que hacen lo que hacen Si es algo que es Con natural A la cultura De ese tipo de gente Como lamentablemente Pasa tanto Hay un montón de grupos En los que Formo parte Y en los que Por ejemplo En esos grupos No siento que haya La más mínima posibilidad De conseguir nada Reprendiendo En ningún modo Que yo conozca Que no vaya a resultar En nada Que no sea Que me hagan bullying A mí Entonces En buena parte De ellos Callo En otros Lo que trato De hacer es No referirme Por el tipo de grupo Y por el tipo de gente Que lo puebla No referirme A la oscuridad Que otros arrojan Sino solo Tratar de agregar luz Digamos 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 Por ejemplo El grupo Whatsapp Del barco Pirata De este bendito Edificio La gente Pelea Por muchas cosas Que no Que no Que no Me atañen Hay tres o cuatro Que intentan Reprender Y conducir Las cosas Hacia salón De modo Bastante creativo Pero generalmente Con muy poco éxito Y yo que Soy bastante nuevo Y recién llego Y los temas Por los que están peleando No me atañen Entonces Les hago Lloviznas De metáforas Buenas Les Les doy Videos muy cortos Con cuentos O Poemas En hebreo Que van Derecho al corazón Para tratar de despertar A alguien A reflexión Hay algún Que otro grupo Del que formo parte En el que No tengo No hay nadie Que haga eso Y en los que Siento que Hay gente Que solamente Por Por incultura Se comportan De ese modo Y no imaginan Cuanto mejor sería La experiencia Si se convujaran De otro Y entonces Ahí sí Lo que suelo hacer Es Cuando alguien Se pronuncia De modo muy inconveniente En público En el grupo En general Tiendo a Abrir un chat Con él En privado Y tratar De ayudarle A ver Cómo puede Darle un giro No sólo A su actitud En el grupo Sino a la luz De su actitud En el grupo A su vida En general Lo que hay que Tener claro Es que Es una prioridad Uno Ser de quienes Aproximan Los círculos De que formamos Parte A la justicia Y al shalom A que haya Bien A que haya Bondad A que haya Empatía A que haya Alguna medida De responsabilidad Solidaria Entre la gente Hay que tener En claro Las condiciones Previas Porque si no Uno puede Salir muy malherido Y eso a veces No conviene Ha habido Más de un grupo En más de una Plataforma Cuyo contenido Me interesaba Pero a la luz De la violencia Que reinaba Levanté las manos Y sencillamente Me fui A veces También hay que Hacer eso Para salvaguardarnos A nosotros mismos Salvo que tú seas La reina El rey En ese grupo El pastor El que debe Guiarlos Y entonces Ahí sí hay que Reprender A veces en privado Y a veces en público Las variables Van todas por ahí Espero estar Ayudándote A que te respondas Tú misma A la pregunta Con los hilos Conductores Con las variables Que juegan Para llegar A tomar una decisión En los términos Que la Torah Trata de De indicarnos Recuerda Que está también La reiteración De reprender Reprenderás Ojea Tojía No se puede Enseñan Nuestros sabios Juzgar a nadie Por algo Que hizo Por lo que no fue Advertido Reprendido Al menos dos veces O sea No lo puedes juzgar Si no está Clarísimo Que él sabe Lo que está haciendo Y tú mismo O alguien Que está Del mismo lado Que tú Lo reprendió Y se lo advirtió En más de una ocasión Eso también Es muy importante No apresurarnos A juzgar A dejar a alguien Afuera Solo porque es El que arma Todo el lío Sin haber Intentado Ayudarlo A dejar de ser El que arma Todo el lío Hasta aquí Por favor Si hay algo más En el que podemos Darle una vuelta Solo dímelo Espero que Esta pequeña respuesta Te sea de ayuda Sí Raf Muchas gracias Porque son dos grupos Uno en donde Es como réplica Uno en Whatsapp Y otro en Telegram Entonces El tema es en Whatsapp Porque el de Telegram Yo lo Ahora sí Como usted dijo Yo soy la reina Yo lo creo Entonces ahí están Como muy claras Las cosas Entonces puedes evaluar Como está Con todo lo que ya me dijo Voy a evaluar bien La permanencia En Whatsapp Lo que ya me dijo De las dos veces Y Y bueno Voy a Voy a esperar Hoy en la noche A que mañana Me llegue una respuesta Con todo esto Que ya me dijo Con ayuda De Hashem Sí Exactamente En la noche Voy a Con ayuda de Hashem Ya en la noche Seguro encontraré Más Más pautas Cuéntanos En los próximos días Como si yo las haga Ándele pues Está bien Muchas gracias Raph Un abrazo a todos Lo mismo Qué gusto Qué gusto De estas reuniones ¿Quién sigue? ¿Quién nos dice algo más? ¿Qué tal Raph? Se empieza por el oscuro Shalom, shalom Shalom ¿Dónde va? Hermosa vista Solo una consulta Con respecto al tema En esto de corregir Cuando es una familia Y en temas de idolatría También se tienen que poner Las pautas De advertencia De que están haciendo algo mal Pero me imagino Es lo que yo hago Siempre manteniendo La paz en la familia ¿No? Porque Obviamente Mis creencias Son totalmente Ajenas a la idolatría Pero aquí en Latinoamérica Guatemala Que es el país Donde yo estoy Está encarnizado esto Entonces Trato de mantener la paz Trato de no meterme En temas de Corrección Y todo esto Pero Escuchando la plática De ahorita Me queda esa duda Bienvenida Bienvenido Más vale Yo creo que Tú sabes la respuesta Porque la dijiste Enseguida Después de la pregunta Te voy a dar Un consuelo No es en Guatemala Vivimos Probablemente En la generación Más idolátrica De toda la historia De la humanidad Estamos rodeados De idolatría Por doquier Idolatría Es La del dinero También Idolatría Es la de las Estrellas Si queremos Ir a las estrellas De Hollywood Digamos Idolatría Son Todo un montón De De cultos New Age Estrafalarios En los que Cantan y rezan Todo tipo De inventos Este Mezclados De todo tipo De tradiciones Todo eso Es idolatría Enseñan Nuestros sabios Y lo hemos compartido Varias veces Todo Todo quien Tiene hoy Lo que hace falta Para Estar en Shalom Hoy Y duda Si mañana Y tiene miedo Por mañana Rashi Dice En el Talmud No me acuerdo En que hoja Creo que Del tratado De Brajot Que es La gente Que Teniendo Hoy para hoy Seguro Tiene miedo De si tendrá Para mañana Se llaman Ktanei Amaná Ktanei Emuná Pequeños De fe Y los pequeños De fe Tienen cultos Idolátricos Creer Que Es De modo Directo Una ecuación Que no Incluye a Dios Hay una ecuación Que de un lado Es un montón De tiempo En el que Tú haces Algo Y más Te dice Que hagas Y del otro Lado De la ecuación Hay Una cantidad Determinada De algún tipo De dinero Con el que Pagas cosas Durante un mes Creer Que la ecuación Se resume En eso Sin Dios De por medio Eso es pura idolatría El sustento Proviene del creador Y nosotros Hacemos cosas Más altas O más bajas Que nos llevan a ser A creadores de sustento O meritorios De sustento Pero Tener miedo Ser vanidoso Tener orgullo De mí Yo hice Todo eso Es idolatría El enojo Es idolatría La cólera Cuando yo me enojo Creo que yo sé Mejor que Hacem Cómo deben ser Las cosas Cuando yo me enojo Yo estoy diciendo Yo quiero controlar esto Y me siento muy frustrado Porque yo no estoy En el control Y tú nunca estás En el control De modo que Tú te diste la respuesta Junto con la pregunta El shalom Es un bien supremo Si estás hablando De Mitzvot de culto Bueno Empieza Digo Si me estuvieras diciendo Que donde tienes que reprender Es por buenas y malas cualidades Si me estuvieras diciendo Que a quien tienes que reprender Es a alguien que roba Por ejemplo Ves ya mismo Y haz todo lo que esté en tus manos Hasta un milímetro antes De que te pegue Pero cuando estamos hablando De que alguien tiene Creencias equivocadas Que lo llevan a desarrollar Todo un sistema De pensarse a sí mismo De conocerse a sí mismo Torcido Errado Caramba En general En esos casos Arrojar mucha luz Encima Es mucho más Exitoso Y práctico Y eficaz Que salir a reprender Salir a mostrar Hasta qué punto El entorno de De Muná Completamente monoteísta En un Dios que no es cuerpo Y que es En ti mismo Una cantidad de cualidades Que tú caminas para Instalar en ti Para remedar En tu propio sistema operativo Y El camino de Sabiel En última instancia Dar ejemplo De Caminos de Shalom Que es el 610 Y entonces Dar ejemplo De Torá Que quiere decir Dar ejemplo De conocimiento De ley Dar ejemplo De Estar Tomando Para mí La ley Del creador La ley De ese Dios Que creó todo Pero directamente Como Modo Operativo De mi vida Sobre la tierra Y entonces Mostrar Con qué felicidad Hago un pacto Con eso Porque ese pacto Me pone en una conciencia Que es 612 Por supuesto Ese pacto me pone En una conciencia De mi relación En una conciencia Clara Presente De esa escalera De Jacob Cuyo pie Está en la tierra Y su cabeza Llega a los cielos Y los ángeles De heroín Suben y bajan Por ella De ese diálogo Entre lo divino En que soy Y lo divino Que hay en mí Y entonces Paso a las mitzvotas Las 613 Ese número Mítico Simbólico Impresionante Pero las veo Como conexiones Y desconexiones Que a la postre Me llevan a Hacer correr Por mí Justo las energías Que son propicias Para quien vine A ser en este mundo Y así Arribar a la máxima Libertad posible Porque estoy Perfectamente A tono Mi software Es perfectamente Compatible Con el sistema Operativo De la creación Y todo va A funcionar bien Y ahí estoy En la máxima Libertad Y así Todo el camino De Sabiel Es lo que yo tengo Para mostrar Y tengo que mostrarlo Con felicidad Tengo que mostrar Que mi Teyuvá Que mi camino De retorno Me hace feliz En general Funciona Espero que te sea de ayuda Y quiero saber Cómo te va con eso Sin ser pesado Cargoso Darles mucha teoría Mostrar lo feliz Que te hace Vivir en eso Y comentar De los pequeños milagros Que vemos Todo el tiempo Por doquier Algo así Espero te sea de ayuda Y voy a celebrar Oír al respecto Super Muchas gracias A ti querido ¿Quién sigue amigos? Hola Shalom, shalom Hola Soy David Y bueno Si puedes hablar Más fuerte Si Se me oye mejor Así Hola Un poco mejor Está bien Te entiendo Si Vamos a ver Si se oye mejor Ahora Vale Adelante Os hablo Desde aquí Desde Cataluña Desde España Desde estas tierras Desde Girona Desde donde ha nacido Tanta cabalá Y De donde han Salido grandes cabalistas También Pero bueno Al margen de esto Me gustaría hacer una reflexión Al hilo de la lectura Que Que hoy se ha hecho O ha hecho En este caso Rap Daniel Y es que En algún momento Hizo Referencia A El creador Y su creación Y Yo veo que debe haber En mi reflexión Sobre esa lectura Creo que El creador Y su creación Debe ser de manera Direccional Nosotros Trabajamos También Desde nuestra Divinidad Trabajamos Nuestra creación Como creadores En respuesta A una especie De ofrenda Al creador De respuesta Al creador En la cual Pues Debemos ver Pues La El adjetivo De la perfección En todo lo que hacemos Sin Que salga Desde el ego Simplemente viendo la vida O el camino De nuestra vida Que tiene que ser Pues El paso a paso El crecimiento Espiritual Y La iluminación Que tenemos que Extender Es esa ¿No? Es encontrar la perfección De cada instante En el que estamos Para que De alguna manera Hagamos una ofrenda Con una alta iluminación Hacia Hashem Y que Él En esas leyes De causa y efecto Que a todos Nos influyen Pues Siempre Encontremos La paz La paz espiritual Y sobre todo El buen camino Y el saber hacer De De esa divinidad Que tenemos dentro Y que Y que nuestra alma Sabe digerir Y ingerir A la vez Para hacernos mejores personas Y en este caso Más que Personas Me gusta aplicar Más la palabra ser Que es de donde venimos Y Y la especie A la que pertenecemos Es el humano Así que Somos ese ser humano Que Debe expresar Con La máxima gratitud El estar aquí El ofrecer El compartir El escuchar El aprender Y ponerlo en práctica Como Antes citaba ¿No? Como una ofrenda Al creador Para que nos deja Seguir creciendo Y aprendiendo Solamente era esto Y agradecer a todos Que me hayas escuchado Y encantado Y emocionado De poder compartir Tanta sabiduría Y tantas buenas experiencias Que he ido escuchando De todos los que participan En este grupo Y es un placer Estar aquí con todos Muchas gracias Y saludos Desde Desde Cataluña Muchísimas gracias Querido Digo Cataluña es tierra De mis amores También Y te agradezco Sobre todo De la síntesis Preciosa De esto Que es lo que estudiamos Y lo que buscamos Y lo que construimos Todo el tiempo Es tan importante Que cada quien Le ponga Al contenido Que compartimos Al contenido Que hace Los pasos Que constituyen El templo Que cada quien Le ponga Sus propias palabras Sus propias metáforas Que cada quien Haga su propia síntesis No quedarse con Las palabras Que nacen de mí Para eso En el mejor de los casos Usar las palabras Que nacen de mí Como vehículo Para llegar a las palabras Que nacen de ti De tu propia síntesis Del camino sagrado Con ayuda Muchísimas gracias ¿Alguien más quiere Compartir de sus reflexiones Con nosotros? Mientras el sol Se pone a mis espaldas Mientras tanto Yo como no me di cuenta Antes Voy a sacar una foto A esta escena Que tengo adelante Que ustedes no la ven Y va a resultar Una foto muy divertida ¿Quién más Quiere comentarnos algo? Shalom Shalom, shalom Shalom, shalom ¿Te escuchas? Por supuesto Bienvenida De todo corazón No, no te escuchas Yo tengo mucho No estoy tratando De que había configurado Mal el libro Gracias Caramba Lo primero es que Estudiando Sobre las leyes De que yo Leí en una parte Que Hay que tener Cuando Reprendemos No, te estoy oyendo Entrecortado ¿Me escuchas? Sí, pero Intenta hablar más fuerte Y más despacio Entonces logro hilar Porque Se entrecorta Por alguna razón Perdón Lo primero que quería contar Sobre Las leyes De que yo Narrar Hay una parte Que nos Recomiendan De Cuando vayamos A Tenerla El cuidado Si conocemos A la persona De tratar De no decirle Algo Que promueva Que él vaya A hacerla O sea Que vaya A hablar Mal Todavía Con más Énfasis Creo que Lo que le habías Respondido Bueno Yo tenía Esta pregunta Y lo que le dijiste Pilar Me respondió A mi parte Porque Bueno A veces Puede Tener Un efecto Muy negativo Y yo Recordé Esa Enseñanza Tener cuidado De que otro No vaya A ser Relacionada Por lo menos En lo que Nosotros En lo que Está a nuestro Alcance Eso muchas veces No se puede Dictar Pero Por lo menos Tener esa Conciencia De Tratar de evitar Que el otro Haga daño Con su palabra Por supuesto Gracias por la precisión Porque Es eso Y no solo eso Es también Por ejemplo Evaluar Si No corres El riesgo De producir Un daño Más grande En vez de Hacer un bien A veces Tú vas a ir A decirle a alguien No No seas malo No hagas esto Que estás haciendo Que estás haciendo Daño Y va a encontrar A ese alguien En una actitud Que va a demostrar Ah No quieres que lo haga Bueno Ahora el doble Eso también pasa Y entonces En ese momento Uno debe cargarse la boca Uno tampoco Debe juzgar a alguien En el momento En que ese alguien Está colérico O enojado O borracho No es el momento De juzgar a alguien Ni de reprenderlo Por supuesto Ni si está de luto Hay que Son las leyes De la Yonarrá De maledicencia Pero son Todo ese tipo De cosas Que están escritas En la alajá Pero en realidad Si te pones A rebuscar Son cosas Que las tenemos Inscriptas En el alma Nos podemos dar cuenta Solos De cuándo Es inconveniente De cuándo Vamos a profundizar Una herida Y cuándo Por el contrario El prójimo Se va a agarrar Del cabo de cuerda Que le tiramos Y va a trepar Con ayuda De Hashem Qué belleza Estar compartiendo Esto Amigos Y gracias Y una pregunta También Cuando estaba Siguiendo el libro De Shomel A mí me vino Una pregunta Con respecto Al sacerdote Elí Porque Justamente Recibió Un castigo Muy fuerte Por no haber Reprendido A sus hijos Pero Allí parece Que sí Los reprendió Espera 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 Por favor Tu última frase Tu última frase Salió entrecortada Por completo Y no entendí nada Dices que Elí Dicen que fue castigado Por no reprender A sus hijos Hasta ahí Estamos de acuerdo Sí, pero En la escritura Hay una parte En la que Dice que Él Sí le dijo Que estaban Haciendo mal Entonces Yo no entiendo Por qué Le reclaman Si él Les dijo Que estaban Haciendo mal La pregunta Es preciosa No sería Responsable Darte Una respuesta Así como sacada De la manga Encima estoy Sin manga Esto está Tratado Esto está Tratado En la camarada Se me ocurre Como Hipótesis Solo para no Dejarlo Sin decir Nada al respecto Que probablemente Elí Aparte de Reprenderlos Tuviera la autoridad Como para impedir Que hicieran Lo que hacían Porque Elí Era el sumo sacerdote Pero Con ayuda De Hashem Hagamos un trato Me recuerdas La pregunta En la tertulia Por escrito ahí Y Yo me hago Una respuesta Más completa Con ayuda De Hashem Gracias Gracias a todos Un abrazo Tenemos un trato Miren que belleza Esta puesta de sol Amigos Miren que belleza Nos está acompañando La puesta de sol Todos juntos ¿Quién más quiere decirnos algo? Bueno Parece que Estamos completando Salom 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 Bienvenido Gracias Un saludo a todos Importante Precisamente A veces Hablar En el momento En que se debe De cosas Y callar También En el momento En que no es conveniente Expresar palabras Yo creo que En este Tema De Reprender La represión Siempre Es hacia uno mismo Siempre es hacia adentro Porque Si bien es cierto Que la realidad Es algo Que nosotros Llevamos ya dentro Y esa es una expresión Simplemente En el mundo físico De lo que somos Entonces La represión Es también Hacia uno mismo Las circunstancias Que nos están pasando Nosotros las creamos Entonces La represión Hacia alguien más Es una educación Misma Que Que me estoy dando En el interior Yo creo que Precisamente Por eso La divinidad Está Dándonos la oportunidad De que a través Del sujeto Que somos Podemos estar En armonía Y en paz Con el resto De las personas Que Con las que tenemos Contacto Y trato Y trato Todos los días Es lo que quería expresar Y qué bonito Paisaje De todos los momentos En tiempo presente Siempre disfruto Mucho Ese Atardecer Que nos brinda Gracias Y saludos Y saludos a todos Baruj Hashem Baruj Hashem Gracias a ti De corazón Qué mejor redondeo Para nuestro encuentro Que esta síntesis Que nos viniste a traer Que es absolutamente Cierta Y correcta Por supuesto Seguro que A mi entender Todo empieza A la poste Todo lo que vinimos A hacer aquí Es enmendar Nuestro propio corazón Todo es función De nuestro propio ticún Y Y por supuesto Que todo lo que hemos dicho En este rato Va junto con Aquello tan sabio De que Cuando yo Tengo capacidad De advertir Un defecto En alguien más Tengo que estudiar Qué me está reflejando A mí Ese defecto Porque Si no hubiera en mí Algo Que es pariente Analógico De eso que veo En el otro Yo no sería capaz De reconocerlo De modo que Incluso cuando reprendo A alguien más Entre comillas Lo que estoy haciendo Es Darme indicaciones A mí mismo Todo va de ida y vuelta Todo es vibración Estamos celebrando La semana entera De Jod Y Jod es eso Es la vibración Entre arriba y abajo Y la vibración Horizontal Entre iguales Que ahí Ahí es donde está Toda esta mitzvah A la que hemos dedicado Toda esta última Casi hora De hacernos responsables De hacernos responsables Solidarios Por nuestro prójimo Y por el colectivo Que nos integra También por mera sabiduría Es muy difícil Es muy difícil pensar Que alguien pueda llegar A ser completamente feliz Y sentirse realizado Si alrededor de él Todos son muy miserables Ese es alguien Que Tiene un gravísimo Una gravísima enfermedad En su alma De modo que Siempre es una vibración Así Y siempre a la postre Se trata de agregar bien Porque muchas veces También la reprensión De la que estamos hablando Es meramente Dar un ejemplo Contundentemente distinto Y eso a veces Funciona muchísimo más Que decir Estás haciendo las cosas mal Si yo Por ejemplo Siento Que Mi compadre Cuando le toca pagar a él Y comemos juntos O sea Cuando comemos juntos Y le toca pagar a él Él deja una propina miserable Que Que no está bien Porque el mozo Nos dio un buen servicio Y porque a la postre Vive más de las propinas Que del salario Entonces Bueno Antes de decirle Nada explícitamente Al respecto Que acaso lo incomode O qué sé yo qué Yo puedo hacer la prueba De que Cuando me toque pagar a mí Dar una propina Especialmente generosa O dar Aunque sea la propina Que yo considero justa Y que eso sea notorio A ojos de él Y Y eventualmente Llevarlo Como sin darse cuenta A preguntarme O abrir el tema Y cuestionarme Por qué Suelto tanto De mi dinero Para agradecer a alguien Que me dio un buen servicio Y también tiene que vivir De algo Etcétera Son todos ejemplos Pa ¿Están viendo eso? Son todos ejemplos Maravillosos Que van a lo mismo Y a la postre Siempre de lo que se trata Es de hacer Mi propio Tikun Gracias Gracias por llevarnos ahí En medio del Tikun De la Cisirá de God Estar vibrando Y resonando Bien Cosas buenas Y buenas cualidades Y buen amor A ver cómo estamos Aquí afuera Caramba La puesta La puesta de sol En realidad Se nos va a terminar Ahora enseguida Aunque Quedan No sé Como 5 o 6 grados Hasta el verdadero Horizonte Pero todo eso Está nublado Y ahora mismo Está a punto de Desaparecer el sol Hacia allí abajo Y yo voy a aprovechar Para un par de cosas La primera Ayer compartí Por todos lados Y también por supuesto En el patio del templo Ayer en mi mañana Compartí una animación Que hice De 30 segundos Con Cántaros tibetanos De fondo Del cuadro Ser Que entre tanto Se declaró completado Me importa Me importa Que me comenten Qué les parece Ese tipo de cosas Porque Tengo la sensación De que Ese tipo de trabajo Pero eligiendo Eligiendo con el objeto De Preparar meditaciones Conjuntas Eligiendo los colores Las texturas Y los sonidos Ese tipo de trabajos Ese tipo de Obras creativas Pueden llegar a darnos Muchas satisfacciones En nuestro trabajo juntos En nuestras reuniones En el templo De pasos mismo En esas reuniones En que Vamos aprendiendo Y ensayando Formas de meditación Que hacen más profunda Nuestra plegaria Y más consciente En presente Ese puente Entre lo divino En que soy Y lo divino Que hay en mí Así que me interesa Vuestra impresión Acerca de esa animación Que hice ayer Con el Cuadro Ser La obra Ser Que pertenece Ya a nuestra amiga Aide Con ayuda De Hashem Probablemente mañana Y seguro En los próximos días Aquí al lado En el atelier El atelier de proa Del barco Vamos a empezar Nuestro próximo cuadro Entre todos Compartido En live stream También Y vamos a empezar A jugar Con esas ideas Y por último Recordarles El templo Se constituye De los pasos De todos Así que Aquí estamos En el patio Donde nos tiramos En el césped Como si fuera En medio del paisaje Y conversamos Y hacemos Borradores de cosas Y nos llevamos Y creamos Impresiones Pero el trabajo De verdad De todos juntos Es Donde construimos Donde hacemos Cosas Que quieren Cambiar nuestro mundo Y cambiar Nuestra vida De veras Con ayuda De Hashem Desde estos mismos días Es el templo De pasos Donde si es cierto Tenemos que invertir Algo También de dinero Porque hay que poder Producir Toda esta maravilla Que estamos creando Juntos Así que Va Va a ser el tiempo De quienes De quienes todavía No se incorporaron Al templo de pasos Lo hagan Si alguien Tiene enorme deseo De hacerlo Y sin embargo El exiguo costo mensual O anual Que propusimos Le es demasiado alto Por favor Converse en privado Conmigo Si realmente No puedes pagar Esa cifra Bueno Nos vamos a encontrar No por eso Te vas a perder Y Y que sean Los pasos de todos Los que nos lleven A hacer Masa crítica Y constituir Cosas bellísimas Juntos Como esto Que vivimos Pero sustentable E iluminando Hacia afuera Iluminando mucho Agregando mucho Bien y mucha luz A nuestro mundo Que está tan lleno De dolores Y Y Y de cosas difíciles Y de gente Que precisa Que quienes Nos sentimos capaces Desde nuestros propios Dolores Heridas Cicatrices Pero sobre todo Desde nuestra fe Y desde el camino Que compartimos Y que construimos juntos Que somos capaces De iluminar Desde nosotros Hacia afuera Bueno Con ayuda Que sigamos pudiendo Hacerlo Ayer me tenía que llegar El aceite especial Para nuestro fuego perpetuo No llegó Problemas técnicos Espero que eso Si va a ocurrir Mañana Mañana es Víspera del Agbaómer Así que también Puedo llegar a fallar De todos modos Es cuestión de Dos, tres, cuatro días Y entonces vamos a fijar Para un par de días Más tarde La inauguración Del fuego perpetuo Y de allí en más Vamos a estar En el templo de pasos Una o dos veces Por semana Para empezar Haciendo ese trabajo Que les he descrito Que me emociona muchísimo Y me genera Muchísima expectativa Y por eso Os quiero a todos Allí conmigo Donde vamos a conectarnos Por vía del estudio Mientras hablamos Desapareció el sol Detrás de las nubes Vamos a conectarnos Por vía del estudio Con la Neshama De alguien De quien queremos aprender Vamos a estudiar De su Torah Vamos a encender Una mecha En nuestro fuego perpetuo Para la elevación De su alma Y entonces Vamos a compartir Así En cada encuentro Una plegaria De los tres gritos Asociando el mérito De ese tzadik A nuestra plegaria Para que suba A lo alto Y vuelva En resonancia Perfecta A hacer bien En nuestras vidas Y en nuestro mundo Amigos Hasta aquí Hasta aquí hoy Me voy a Hacer todo El universo De cosas Que tengo atrasado Con ustedes Si Si hay alguien De ustedes Que entiende De edición De diagramación De libros Y de preparación De libros Para Amazon Y cuestiones Por el estilo Por favor Contactate conmigo Necesito urgente Ayuda en eso No hay modo En que me alcance El tiempo Para todas las bendiciones Que queremos hacer Y tenemos muchísimo Material Que no está saliendo Por falta De ese tiempo Dedicado al diseño Y a la producción De las cosas Con el formato Que Amazon quiere Para imprimir Así que Ahí seguimos Seguimos juntos Estamos en la tertulia Y estamos En el templo de pasos Tenemos la cantina Porque la tertulia Es del patio Donde estamos Al aire libre Y adentro del templo Tenemos la cantina Del templo de pasos Para temas que No queremos tratar En público Cualquiera de nosotros Que acá estamos En un espacio público Al que puede entrar Quien quiera Y la grabación De nuestros encuentros Va a youtube Y es para todo el mundo En cambio En el templo de pasos Mismo En la cantina Del templo de pasos Que es el lugar De intercambio Allí Estamos solo Los que estamos Y no entra más nadie Estamos solo Los que estamos Comprometidos En el camino De que nuestros pasos Constituyen un colectivo Y en ese colectivo Nos identificamos Y hacemos Y mejoramos Y hacemos el ticún De nosotros mismos Entonces ahí se puede tratar Una infinidad De otras cuestiones Que en un espacio público Es más difícil En fin Suficiente para hoy Por ahora Estoy atento En Telegram Y en todos lados En unos minutos Esta grabación Está disponible En el patio del templo Con ayuda de Hashem Y un rato más tarde En el resto De las plataformas Javrim Mi Brajá Con todos ustedes Y mi gratitud enorme Shalom 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 a todos